BioBio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el IFAND en dbacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dong Feng presentan comentarios de Tomás Mocciati. Mi Mundo es Mejor con Lanco. Un ambiente, más bien gélido, se deja sentir en el edificio de los tribunales en Santiago. En ese monumento nacional, próximo a cumplir 100 años, funciona la Corte de Apelaciones de la Capital y la Corte Suprema. Es ahí donde funciona uno de los tres poderes clásicos que fundamentan la democracia y el Estado de Derecho. Es ahí donde se resuelven los conflictos, donde se aplican las leyes. Es ahí donde, en teoría, se debe consolidar la paz, la seguridad y la igualdad. Es ahí donde, en última instancia, se vela por el cumplimiento de las garantías individuales. Todo esto, ni más ni menos, es lo que está, una vez más, yo diría, en discusión. Porque lo que se discute no es solamente el nombramiento de jueces, el nombramiento de magistrados, sino las bases mismas del Estado de Derecho. Algunos dirán que esto es una exageración. Pero yo sospecho que, lamentablemente, no es así. Hace un buen tiempo que yo no iba a los tribunales, a la Corte Suprema. Pero, unos días atrás, debí apersonarme al máximo tribunal del país y quedé sorprendido. Penaban las ánimas. Yo conocí, en alguna época, unos tribunales con abogados inquietos que observaban la tabla frente a cada sala, esperando el turno para alegar alguna causa, el llamado del oficial de sala anunciando la vista y llamando a las partes, o sea, el llamado a ingresar para que los abogados hicieran su alegato. Yo vi una corte con algún que otro, ahora, caminante por los pasillos, con algún despistado por ahí y poco más. Penaba las ánimas. No había nadie. Claro, lo sabemos. Muchos ministros trabajan a distancia, prefieren el Zoom, prefieren no ir. Y así muchos tantos están en su casa o en su oficina, algunos abogados, alegando. En los tribunales, muy poca gente. Este ambiente de vacío no ocurre solo por la ausencia humana, sino también por un vacío de contenidos. Así como ocurre en la política y en otras tantas actividades, casi en todo el país en la educación, también en el periodismo, también en la judicatura, salvo algunas excepciones, pocas, ya no hay grandes jueces. Ni de ahí surgen sentencias memorables. Ya no hay doctrinas que se instauren por su sabiduría. O sea, el asunto se ha convertido o está convertido en algo menor. Lo dice Norberto Bobbio, el jurista y filósofo. El derecho debe dar seguridad. Pero, ¿qué seguridad puede existir si los jueces, debiendo resolver, por ejemplo, de acuerdo al texto que está escrito, han notado en muchos casos violar la ley fallando, sentenciando contra lo expresamente dicho la ley? ¿Por qué? Esto ocurre en la judicatura chilena, donde ya no hay seguridad, sino todo lo contrario. Se lo voy a decir en forma brutal, perdóneme usted. La inseguridad en Chile no ocurre solo por los delincuentes y el crimen organizado. La polémica última sobre el tráfico de influencias no es más que una pequeña parte de todo esto. Tráfico de influencias para nombrar jueces, tráfico de influencias para nombrar notarios. Sepa usted que el derecho existe no solo para ordenarnos, no solo para funcionar en sociedad, no solo para solucionar los conflictos sin que funcione en esta parte el Viejo Testamento, eso del ojo por ojo y diente por diente. El derecho también existe por la profunda desconfianza en el ser humano. Por eso las autoridades tienen facultades claramente delimitadas, esas y no más. Por eso hay controles, por eso hay contrapesos, por eso hay facultades fiscalizadoras. El derecho se basa en una profunda desconfianza en el hombre, y uso este vocablo en el sentido clásico. Y el ser humano, siempre, algunos, demasiados, siempre intentarán subvertir esos controles. Y lo logran muchas veces. Si usted revisa el mecanismo para nombrar jueces de la Corte Suprema, pareciera a primera vista bueno, con bastante inmunidad al tráfico de influencias, pareciera razonable. ¿Cómo se nombra un juez de Corte Suprema? La Corte Suprema hace una quina, cinco nombres. En ella debe estar siempre el ministro más antiguo de las Cortes de Apelaciones. Y de esos cinco nombres, el Presidente de la República elige uno, y lo presenta al Senado, el que debe aprobarlo con un altísimo quórum, dos tercios, lo que obliga a un cierto consenso. El Senado, además, en audiencia pública, hace preguntas a los postulantes. Y para las Cortes de Apelaciones, el Presidente elige entre tres nombres propuestos por la Corte Suprema. Pareciera bien, pareciera razonable. Audiencias públicas, preguntas. Claro, pero aquí participan los tres poderes del Estado. Se pasa por distintas etapas. Claro, hay cosas que no funcionan por la precariedad humana. Usted dice audiencia pública, pero para que haya audiencia pública y preguntar a los ministros que quieren ser ministros de Corte de Apelaciones, que quieren ser ministros de Corte Suprema, el Senador tiene que saber hacer las preguntas. Tiene que entender del derecho. Tiene que haber estudiado. Y ahí empieza el asunto a fracasar. Muchas veces las preguntas son lamentables. Hasta tontas. Bueno, todo este sistema de nombramiento de jueces no funciona. ¿Por qué? Porque la clase política negocia los cupos. Cuando existía concertación y derecha, era un ministro para ti y otro para mí. Y así se lograban los dos tercios del Senado. Uno para ti y otro para mí. Ahí había mucha negociación para que el Presidente propusiera a alguien de acuerdo al sector al que le correspondía en ese momento y lograba los dos tercios. El Presidente de turno, a través de su Ministro de Justicia, negocia. Y los jueces, candidatos, en medio de esta negociación, ¿qué hacen? Recurren a padrinos, recurren a lobistas, recurren a otros jueces, recurren a políticos, recurren a influyentes. Al final tenemos a jueces comprometidos con alguien sin que usted o yo sepamos de esos compromisos. Pero no es solo eso. Hay cada vez más jueces políticos, jueces que tienen una forma de fallar, de sentenciar, de dictar sentencia, que reflejan sus compromisos ideológicos. Y por lo tanto, jueces que no dan garantías a todas las partes. Yo escucho muchas veces decir que hay jueces pro algo. Yo soy pro medio ambiente, pro trabajadores, pro empresario, antiguamente, pro cualquier cosa. O ocurre que jamás, nunca, un juez debe ser pro, sino que la legislación puede ser pro algo. Pero no el juez, porque el juez debe dar garantías a todas las partes. Pero se da cuenta que esto que es tan obvio no existe. ¿Se da cuenta cómo se ha deteriorado todo esto? Los WhatsApp del exministro de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Poblete Méndez, han provocado un movimiento telúrico en la Corte Suprema. Lo contábamos en la columna anterior. Juan Poblete es un juez que, como todo magistrado, tiene que redactar sentencias, obviamente. Ocurre que no las redactaba. El señor no trabajaba. Los juicios quedaban en una especie de limbo judicial, porque estaban listos para dictar sentencias y él no las redactaba. Entonces, los magistrados, siempre tan amables con sus pares, en vez de despedirlo por no trabajar, lo trasladaron a la Corte de Apelaciones de Copiapó. ¿Qué pasó en la Corte de Apelaciones de Copiapó? Lo mismo. No trabajaba. No dictaba sentencias. La situación era tan grotesca, esta situación de Juan Poblete, que iniciaron lo que se llama un cuaderno de remoción, o sea, un procedimiento administrativo para expulsarlo. El Poblete renunció antes de que terminara ese procedimiento de expulsión. El problema es que este Poblete había autorizado, en algún momento, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, escuchas, escuchas telefónicas ilegales, a, entre otros, el periodista Mauricio Baibel. Entonces, la Fiscalía empezó a investigarlo y le incautó, en medio de la investigación, sus teléfonos celulares. Y ahí, ahí salió, ahí estaba, en los mensajes de WhatsApp, toda la porquería. Para la Fiscalía, este ex juez Juan Poblete es simplemente un delincuente. Le resumo corto lo de las WhatsApp. Se lo dije en la columna anterior, pero como contexto. Le escribió al Supremo, al magistrado supremo, de la Corte Suprema, Mario Carrosa, que le hizo llegar un mensaje al magistrado Antonio Ulloa, en el que pedía favorecer a un postulante anotario en Tierra Amarilla. Ese postulante se llamaba Patricio Corominas y logró ser nombrado titular de la quinta notaría de Copiapó en Tierra Amarilla. O sea, lo logró. Todo esto en medio del tráfico de influencias. Lamberto Cisterna, un poderoso ministro de la Corte Suprema, pidió a Poblete su voto para una amiga que postula notario en Lo Barnechea. ¿Quién era la amiga de Lamberto Cisterna, que fue vocero de la Corte Suprema? Patricia Valentina Manríquez Huerta, pareja de quien? De Eugenio González, conocido como El Pingüino, un operador judicial de esos con relaciones en su momento estrechas con Guido Girardi. Y está el caso del juez también de la Corte Suprema, Mario Carrosa, involucrado en ayudar a este juez, ahora con sospecha de ser un delincuente, Juan Poblete, en relación al notario Francisco Leiva. Este es un notario poderoso y Francisco Leiva es hermano del diputado del Partido Socialista Raúl Leiva. Una hermana de estos dos Leiva, se llama María Elena Leiva, que estudió tardíamente en una de estas universidades amables con los estudiantes, estudió, terminó hace poco, fue nombrada hace poco, insisto, notaria de los espejos. Entonces, un diputado, dos hermanos notarios. Y están los otros Leiva, Felipe Leiva, perdone que le diga tanto Leiva, pero Felipe Leiva y la vaca, es primo de estos Leiva y es notario Novalle. Raúl Leiva Echeverría, es tío y notario y conservador en la tranquila Quirigüe. Claudia Lavanderos García, es jefa de recursos humanos del registro de propiedad y comercio del conservador de bienes de raíces de Santiago. Es cuñada del notario Francisco Leiva porque está casada con el diputado Raúl Leiva. Hay quienes dicen que todo esto no es problema porque todos estos y Leiva, incluyendo la cuñada, tienen en realidad algo así como sangre registral, una especie de vocación registral. Yo creo, y cada uno puede creer lo que quiera, yo creo que es una simple porquería. Ahí se me olvidaba. Les dije que el juez Poblete para el Ministerio Público es un delincuente. Sí, está formalizado y estuvo preso en Capitán Llaver. Y también se me olvidaba otra cosa, que nombró a la última Leiva, la hermana recientemente notario en Los Espejos, ¿quién? Me refiero a María Elena Leiva. La nombró el Ministro de Justicia, Luis Cordero. Estamos jodidos, digo yo. Ah, y el diputado está casado con la jueza de familia Paola Sigante. Claro, usted podría decir son todas casualidades. Puede ser. Otra, el notario Francisco Leiva, sé cuántas veces he repetido la palabra, el apellido Leiva, perdón, pero el notario Francisco Leiva según los WhatsApp le habría filtrado el cuaderno de remoción al juez Juan Poblete. Yo todavía no me explico de verdad por qué no remueven al notario Francisco Leiva. Yo creo que se debe solamente que está blindado porque entregar un cuaderno de remoción de la Corte Suprema al afectado y que no pase nada es verdaderamente un escándalo y no pasa nada. Hay blindaje, blindaje grueso. Pero lo que ha provocado un sismo como decía la Corte Suprema son estos pero también otros WhatsApp. Los enviados entre Mario Desbordes, expresidente de Renovación Nacional, ex diputado, ex ministro y Juan Poblete, el juez que estuvo preso. Desbordes habla de la quina para nombrar a un ministro de la Corte Suprema. Entonces Poblete escriba a Desbordes en la próxima quina espero que vaya mi mejor amiga de San Miguel María Teresa Letelier Ramírez quien ha figurado para Fiscal Judicial Suprema lo que lleva un tremendo sismo de un grupo de más de 20 años. Es de centro derecha dispuesta a trabajar y ayudar querida por todas además de ser una mujer muy aceptada y estupenda. Mario Desbordes apoyémosla entonces es de centro derecha y hay que apoyarla. Bueno, resulta que María Teresa Letelier hoy es ministra de la Corte Suprema y hay un detalle más. Letelier, María Teresa participó con su voto favorable al otorgamiento de la libertad al juez Poblete cuando estaba preso por falsificación de instrumento público y por las escuchas telefónicas. Entonces sabe que la cosa está mala. Hay otro WhatsApp donde Gonzalo Migueles pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco le habría ofrecido al fiscal de Aysén Carlos Palma un doctorado y luego reemplazar a Javier Armendariz fiscal de la Centro Norte si no seguía en carrera para ser fiscal nacional. Esto es un WhatsApp que se obtuvo el teléfono del abogado Luis Hermosilla ese que decía que iba a coimear funcionario del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado de Valores todo esto es un escándalo en los últimos días ha habido cuatro plenos de la Corte Suprema y esto es absolutamente inusual cuatro plenos seguidos el de hace unos días ahí participó participaron todos los ministros la ministra Ángela Vivanco se defendió de todos estos WhatsApp de su pareja ¿cuál fue su línea argumental? lo que hace mi pareja es cosa de él y lo que hago yo es cosa mía yo no tengo idea de lo que hace mi pareja o sea una especie de así de esto yo soy yo y mis solas circunstancias más o menos eso yo soy yo y mis solas circunstancias fíjense que en la misma defensa que hace la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez respecto de su pareja Daniel Andrade en el caso Democracia Viva yo no tenía idea de lo que hacía Daniel insospechadamente mundos tan diversos a veces tienen estas notables coincidencias en un ambiente acalorado en uno de estos plenos algunos ministros interpelaron a la ministra María Teresa Letelier por este eventual tráfico de influencias para ser nombrada y dijeron algunos ministros que había que someterla a una comisión de ética una comisión que debía ser reactivada porque está completamente inactiva y qué hizo ella María Teresa Letelier ella fría como un hielo como un témpano antártico paseó su mirada mirando fijamente a los ministros a sus colegas ministros encontrando sus ojos con los de sus colegas y les dijo en la cara ninguno de ustedes ha sido nombrado por obra y gracia del Espíritu Santo todos ustedes son fruto de un acuerdo político todos ustedes fueron apoyados por senadores porque así es el sistema la advertencia o la amenaza usted elige fue notable si me mandan a la comisión de ética nos vamos todos algunos sintieron una sensación de vacío como que a algunos se les secó la boca resultado se olvidaron de pasarle a la comisión de ética obviamente en otro pleno posterior acordaron escribir un código de ética algo que tienen un montón de organizaciones hoy día pero que ahora descubrimos que en la corte suprema no hay en la corte de apelaciones de san miguel que es una tierra fecunda del juez sergio muñoz quedó una vacante que la dejó la magistrada adriana sotovía entonces se abrieron las postulaciones para que la corte suprema confeccione la terna como les dije para nombrar ministro de corte de apelaciones la corte suprema hace una terna y esa terna de esa terna elige el presidente de la república y se establece un ranking uno o dos de acuerdo a los méritos puntaje de acuerdo a experiencia a la categoría del tribunal del que provienen a las calificaciones en esta terna para llenar el cupo de la corte de apelaciones de san miguel primero está juan ángel muñoz que está en el lugar nueve la segunda es bárbara quintana letelier se fue al lugar treinta y cuatro y el tercero es mauricio lave está en el lugar cincuenta son sesenta y dos cincuenta se saltaron un montón de gente muñoz claro esta nueve está entre los primeros diez lugares y me parece que puede ser una opción están entre los diez primeros pero los otros dos treinta y cuatro y cincuenta entre sesenta y dos ahí se fue al carajo el mérito entonces le voy a dar un dato la del número treinta y cuatro se llama bárbara quintana letelier letelier claro es hija de la cuestionada magistrada de la corte suprema maría teresa letelier la que les decía que era fría como un témpano y que advirtió a los ministros que seguían todos entonces al comité de ética yo creo que debe ser bonito eso de ser madre hija ministra puede ser muchos de los ministros de la corte suprema de la jueza los ministros de la corte suprema que son compañeros de la jueza letelier votaron por la hija de la colega jueza así es el sistema cuando dos postulantes los jueces Andrea Díaz Muñoz y Juan Carlos Silva reclamaron por esto del lugar treinta y tantos y cincuenta este reclamo fue declarado improcedente por varios de los ministros solidarios con la hija de la colega jueza ahora veamos el número que está en el número cincuenta el tercero a ver este señor tercero Olave estaba en el directorio de la asociación nacional de magistrados cuando con su voto decidieron hacer un extraño negocio comprar una hostería ni loca a una sucesión hereditaria dirigida por otro juez en ese tiempo juez de Rancagua Álvaro Martínez y este y esta asociación de magistrados algunos de los que la dirigían entre otros este postulante en el número cincuenta Olave quería pagar la propiedad con las reparaciones mil setecientos millones de pesos la asociación no tenía plata entonces querían sacar la plata del fondo solidario de catástrofe y resulta que la hostería estaba en un lugar inundable tampoco la hostería contaba con la recepción definitiva del municipio y este Olave el que está en el lugar cincuenta avaló todo esto pese a muchas dificultades hay una investigación que se trata de reabrir que podría estar en curso y los ministros de la corte no tuvieron ningún empacho en colocarlo en la lista para ser ministro de la corte de apelaciones de San Miguel esto está mal hablemos de la jueza Graciel Muñoz hija del todo poderoso ministro de la corte suprema Sergio Muñoz ustedes saben que viven juntos lo hemos contado algunas veces y ocurrió lo siguiente esto es muy grave esta jueza decidió mentir para irse a trabajar en Italia en forma telemática dijo a la corte que y esta es la explicación que dio por escrito que debía trabajar en forma telemática debido a que su mamá tenía hipertensión arterial y por lo tanto no podía correr el riesgo de contagiarse con el COVID por lo tanto ella tenía que estar junto a su mamá y no salir a la calle dijo así y esto es textual declaro bajo juramento ser la única persona responsable del cuidado del adulto mayor sin contar de ayuda o colaboración de un tercero y que compartimos domicilio con la mamá compartimos domicilio con mi padre que también es adulto mayor o sea tenía que cuidar a su mamá solo responde yo soy responsable de ella y resulta que se fue a Italia o sea dijo que no podía ir al tribunal porque debía cuidar a su madre y se fue a Italia por meses y meses no solo mintió Graciel Muñoz sino que demostró un carácter miserable al invocar a su madre enferma en forma falsa si hubo un procedimiento hubo una investigación ¿cuál es la sanción? una amonestación privada ¿se da cuenta que estamos mal? no le pasó nada porque hay blindaje vive con el papá el papá sabía todo obviamente sabía que su hija se había ido a Italia por si no estaba desaparecida hay blindaje por eso los tribunales están como están yo cuento estas historias y le aseguro que hay muchas más por si acaso por si acaso para decirle que los problemas en el poder judicial son profundos y que podrán hacerse muchos plenos podrán amenazarse advertirse inquietarse caer en lamentos echar la culpa a algún medio decir que les tienen mala pero el mal es profundo y lo peor no son capaces de cortar con estos males actualmente hay tres cargos vacantes de ministro para la corte suprema tres vacantes y sabe usted por qué no se llena porque no hay acuerdo político o sea como dijo María Teresa Letelier hace más de seis meses que no se propone un nombre como contralor de hecho hay una contralora en ejercicio que es Dorothy Pérez pese a lo que dice el ministro de justicia Luis Cordero no había ocurrido bajo ningún otro gobierno que pasara tanto tiempo sin que se proponga un nombre lo tiene que autorizar el senado sabe por qué no se nombra porque no hay acuerdo político y de hecho quería mezclar todo en una negociación ministro de la corte suprema controlador general de la república en un solo en un solo fango y sabe por qué la izquierda no dice ahora que el tribunal constitucional es una tercera cámara política porque el presidente Gabriel Boric nombró a dos ministras de su sector de la izquierda que nada saben de derecho constitucional y ahora tienen mayoría o sea se llevó el tribunal constitucional para la casa y por lo tanto ya eso de que es tercera cámara ya no es tema ahora es verdad que no es el primero que ha hecho esto que funcionen las instituciones dirán algunos con voz engolada a otro con voz estridente que así sea repetirán los acólitos políticos pero así están funcionando cambio de tema porque es muy importante muy importante poner atención en las cárceles yo diría que es un tema urgente como ustedes saben el crimen organizado se toma a las cárceles sucedió con el tren de Aragua que se tomó la cárcel de Tocorón en Venezuela ahí tenían bares restaurantes zoológicos conciertos tenían de todo en Brasil opera el primer comando de la capital y domina las cárceles muchas de ellas en Ecuador se tomaron las cárceles y el gobierno está intentando retomar el control en nuestras cárceles algo está ocurriendo con el crimen organizado y el tren de Aragua tienen plata tienen abogados tienen capacidad para coimear tienen capacidad para matar hace algunos días en Bio Bio dimos a conocer que miembros del tren de Aragua habían provocado millonarios destrozos en lo que se llama recinto especial penitenciario de alta seguridad Repaz conocida antes como la cárcel de alta seguridad este Repaz fue reinaugurado durante el inicio de este año casi cuatro años después de su cierre los gastos fueron millonarios ascendieron a cerca de 3.756 millones de pesos cuenta con capacidad para 296 reclusos de alta y máxima seguridad 387 cámaras incluidas algunas cámaras térmicas sistema antidrones puertas de barrido entre otros elementos lo que hicieron que fuera reconocido incluso por medios internacionales ha sido considerada una de las mejores cárceles de Latinoamérica en Bio Bio contamos que después de 65 días desde su reinauguración los presos y líderes vinculados a peligrosas bandas criminales como el tren de Aragua y los gallegos han ocasionado enormes destrozos en este recinto especial penitenciario de alta seguridad han destruido cámaras han destruido baños han destruido muchas cosas el 6 de junio además porque ellos se enfrentan ellos no acatan entonces se registró un enfrentamiento con funcionarios de gendarmería y quedaron 12 gendarmes con lesiones los reos como les decía rompieron vidrios ventanas marcos baños lavamanos puertas crearon proyectiles para atacar a los gendarmes utilizaron fierros de mesas de ping pong como armas dentro de los internos involucrados en estos hechos se encuentra Hernán David Landaeta Garlotti también conocido como Satanás un reconocido sicario asesino del tren de Aragua y también está Carlos González Baca apodado estrella que es también uno de los líderes del tren de Aragua y Luis Lugo el autor del asesinato del cabo Daniel Palma durante los días posteriores los ataques han seguido motivo por lo que los funcionarios de la institución de gendarmería amenazaron con una movilización esto es muy grave porque gendarmería no ha logrado dominar tomar el control de la cárcel de alta seguridad hay 47 celdas que están dañadas durante días ha habido insisto incidentes y durante días ha habido una evidente pérdida de control por parte de gendarmería estos criminales venezolanos están pidiendo visita conyugal quieren visita sin locutorio o sea que se puedan tocar con las personas que los visitan sin locutorio sin esta separación ¿para qué hacen esto? porque es una manera de imponer sus condiciones hablan de adoptar otras medidas de presión y han gritado que están en guerra y han amenazado permanentemente al personal penitenciario en Chile cuando hay huelgas en las cárceles se habla de huelga líquida se habla de la huelga de hambre se habla de la huelga hambrienta ¿cuál es la huelga hambrienta? resulta que hay muchos reos que tienen su propia comida que les llevan comida pero la huelga hambrienta es cuando no utilizan su comida y exigen todos toda la población exige la ración fiscal entonces falta esa es la hambrienta pero ahora ¿sabe cuál huelga se teme? se teme la huelga de sangre esa en que reos de menor poder los llamados Perkins son obligados a autolesionarse gravemente y esa sería la protesta lo voy a repetir hace 16 días que hay destrozos a diario en el repas o cárcel de alta seguridad por parte de integrantes del tren de la agua esto nunca había ocurrido en la historia penitenciaria chilena gendarmería está perdiendo el control de la cárcel como ocurrió en otros países las autoridades que si endurecen las medidas los pueden acusar de violar los derechos humanos han estado demasiado cautas por eso han sido incapaces de dominar la situación tolerando la destrucción de los últimos días ahora se dice que los más violentos los van a mantener esposados en ambas manos con ambas manos unidas al interior de las celdas la situación es grave el ministro de justicia Luis Cordero es el responsable superior de gendarmería debe evitar que esto escale y que sea definitivamente incontrolable hay que ver lo que está ocurriendo en las cárceles y principalmente con el tren de la agua ahora todo esto tiene que ver naturalmente que con nuestra lenidad con nuestra falta de rigor con nuestra falta de interés con nuestra falta de decisión Alejandra Arriaza es un personaje muy particular es la jefa de aduanas cuando la ONU dijo que San Antonio es un punto neurálgico para el traslado de drogas a nivel mundial San Antonio con exportaciones hacia países como Panamá México e incluso Europa esta funcionaria Alejandra Arriaza dijo textual que lo que dice la ONU no es alarmante y no la despidieron y ahora hablo de nuevo ella dijo que se fiscaliza esto es una noticia una notición se fiscaliza el 100% de la carga que entra y sale del país el 100% y le contestó Daniel Fernández presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile le dice que entre otras cosas que a esa fiscalización que ella se refiere es una fiscalización de los papeles o sea la fiscalización de un burócrata y no de alguien que persigue el contrabando y las drogas puros papeles en el escritorio ¿qué le dijo Fernández a la señora Arriaza? dio cifras dijo en la zona central se escanea entre el 1 y el 5% de la carga no más algunos puertos en algunas ocasiones se llega al 15% en el espigón STI de San Antonio se escanearon en una semana 4 contenedores de importación en una semana y solo 67 de exportación en TPS en Valparaíso se afueran 5 contenedores diarios de importación en promedio 5 y en el almacén SEAL de San Antonio se escanea el 100% de la carga que viene de Argentina pero casi nada de exportación por eso los puertos chilenos por los puertos chilenos pasan 4,2 millones de contenedores al año divida 4,2 millones por 165 días se dará cuenta que no estamos escaneando nada Lirken dijo estuvo la semana pasada sin escáner llegó uno de reemplazo y se dañó a las 2 horas y si bien Aduanas realiza la inspección documental del 100% de la carga agrega se trata de una inspección de papeles no de carga no asegura de tactar contrabando o narcotráfico en las fronteras terrestres tampoco se escanea el 100% de la carga en camiones en el paso de los libertadores hay un equipo que constantemente presenta fallas ¿qué es lo que hay que hacer? escanear el 100% de los containers y no solamente dedicarse a mover papeles en un escritorio como sostiene Arriaza pero ¿por qué le digo todo esto? porque con la descomposición de los tribunales la crisis en gendarmería y con funcionarias como Arriaza protegida por el gobierno nada tenemos que hacer en el combate del crimen organizado con ese crimen que mata en las calles que extorsiona que trafica drogas que lava dinero que lava mucho dinero por eso le cuento estas cosas porque no estamos dando la batalla con este tipo de personas el presidente de la república resolvió mantener al embajador Javier Velasco en Madrid es decisión del presidente y él verá los costos pero son costos que pagamos todos porque nosotros todos somos el país Camila Vallejo imperturbable con esa cara carente de músculos dijo que es una falta de respeto al canciller Alberto Falcraverer decir que se mantuvo en el cargo por la amistad con el presidente de la república y dijo Falcraverer no toma sus decisiones en función de relaciones de amistad bueno le vamos a faltar el respeto a Falcraverer y a Camila Vallejo Javier Velasco fue nombrado en el cargo sin saber nada de relaciones internacionales sin haber desempeñado cargo alguno en ese ámbito y simplemente porque es amigo del presidente Gabriel Boric y eso todos lo sabemos el canciller simplemente lo que hace es obedecer a la decisión del presidente y su permanencia después de todos los errores que ha cometido un metedor de patas está relacionado con la razón de su nombramiento con la amistad pero es lo mismo que sucede con el embajador en Brasil Sebastián de Polo Camila imperturbable inmutable impávida de manera impertérrita es capaz de decir lo más inverosímil lo que evidentemente no es sin mayores problemas en sectores políticos dicen que Camila Vallejo es un ejemplo de buen vocero de gobierno y yo creo que no el buen vocero no es el que dice cosas inverosímiles o evidentemente que no corresponden a la realidad el buen vocero es el que convence no es aquel que con cara de robot dice algo será por eso que en un escenario presidencial Camila Vallejo marca las encuestas 3% o que en un escenario de segunda vuelta pierde con Matei por 26 puntos y pierde con Kast por 19 puntos hablar así y decir esas cosas no es gratis como usted apreciará no hemos hablado de gobierno no hemos hablado de oposición la verdad es que la oposición tiene una capacidad notable para ser depositaria una ausencia de ideas la oposición que está con negociaciones detenidas me refiero a Chile vamos por las candidaturas o para las candidaturas únicas para alcaldes y gobernadores es verdaderamente patético que por ejemplo no tenga la oposición un candidato para la gobernación metropolitana la verdad es que la oposición es de una debilidad notable y en el oficialismo ya todos se olvidaron de la cuenta pública la reforma tributaria sigue detenida aunque podría haber una perdón la reforma previsional sigue detenida aunque podría haber una negociación de dos puntos para reparto y cuatro para cotización individual pero la verdad es que eso no sirve a nadie existe un consenso que incluso con los seis puntos posiblemente cuando las personas de hoy se jubilen van a tener menos pensiones que las que existen hoy día ¿por qué? porque la cotización debería estar en torno al 20% y no al 16% como se propone y además debería aumentarse la edad de jubilación como la han hecho muchos países la jubilación de las mujeres a los 60 años es inexplicable desde el punto de vista internacional inexplicablemente desde el punto de vista de los números y del financiamiento yo sé que es impopular decirlo pero hay que mirar el mundo y además sacar las cuentas la reforma tributaria también está detenida yo quiero recordar esto la recaudación fiscal cayó desde un 21% del PIB en 2022 hasta un 17,6% del PIB en 2023 el impuesto de primera categoría que es el impuesto que pagan las empresas disminuyó en un 10,7% y simplemente porque a las empresas no le está yendo bien se paga sobre utilidades la inversión que el año pasado disminuyó fuertemente este año de nuevo bajará estamos viviendo es verdad una especie de veranito de San Juan por el inesperado y espectacular aumento del precio del cobre pero esa no es la economía real la economía productiva es sólo el alza temporal del precio de un commodity como usted habrá escuchado por estas razones porque hay poco rendimiento tributario porque hay mucho gasto no hay plata en las elecciones de octubre hay elecciones recuerde usted del 27 de octubre por primera vez habrá voto obligatorio en elecciones de alcaldes concejales consejeros y gobernadores entonces como el voto será obligatorio votará muchísima más gente que la elección anterior en que el voto era voluntario actualmente se paga 1500 pesos por voto a los candidatos y 560 pesos por voto al partido político eso es lo que le cuesta al país cada voto el gobierno ha propuesto bajar de 1500 a 970 pesos para los candidatos y de 560 a 370 pesos para los partidos políticos si las cosas quedan como están no se produce esta rebaja por el voto obligatorio el estado todos nosotros entonces deberíamos gastar adicionalmente 30 mil millones de pesos que irían al bolsillo de los candidatos y también al bolsillo de los partidos políticos y resulta que no quieren bajar principalmente hay oposición a bajar de varios del frente amplio esos mismos de la superioridad moral esa superioridad me da la impresión que se termina rápido cuando hay plata de por medio el interés por el dinero perturba también a los jóvenes que nos vendieron su idealismo bio bio televisión con el auspicio de libérate del estrés con melipaz tranquilizante natural de no laboratorios pinturas y adhesivos blanco llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas dva capital invierte en la transición a energías limpias conoce el ifant en dvacapital.com y nuevo aeolus de dong feng presentaron comentarios de tomás mochiati andas acelerado te sientes más irritable y alterado te cuesta dormir bien tranquilízate naturalmente con melipaz que calma la ansiedad relaja y reduce el estrés libérate del estrés con melipaz pídelo en todas las farmacias del país ella le pone magia le pone magia al color nos hace muy felices compartimos nuestro amor ponle magia tú también déjala imagínase un volar que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar mi mundo es mejor con lanco